Por las margenes del río de Reynosa hasta Laredo se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes, a traición los han matado Lucido cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel en los años del cuarenta José López en Linares sigue aumentando la cuenta y Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Y así se están acabando todos los mal decididos a todos se les recuerda cantándole en sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos El día 7 de enero, presente lo tengo yo Murió un hombre verdadero, un cobarde lo mató Honorio así se llamaba y varía su apellido Todo aquel que lo buscaba, era bien favorecido Cuando al reino salió, de Matamoros se vino A dos bandidos mató, en defensa de un amigo Ese barrio del central, famoso por mala suerte Le tocó su día fatal, encontrándose la muerte El cobarde de San Brano, en el central lo esperaba Logró la oportunidad, mientras descuidado estaba Honorio se despidió, deseándole buena suerte Cuando Mauro se acercó, por detrás le dio la muerte Ya con esta me despido, ya terminé de cantar El corrido de Faría, te fue un hombre muy cabal Voy a relatar la historia de los deseos criminales La causa fue el contrabando, en bravo todos lo saben A muertos santos cantó, no matan los federales Que el día 15 de junio, no me quisiera acordar Ráfagas de metralletas, se volvieron a escuchar Los dados de infantería, la judicial federal En el rancho, en el rancho, las tranquitas Como a las ocho serían Cuando pasó una violeta, tanto ya lo presentía Agarrándose a balazos, santos murió el mismo día Santos cantó, les gritaba, cuando estaba malherido Soldados o judiciales, tengan ganas acabar conmigo Solamente así son hombres, porque nunca habían corrido Otro día por la mañana, sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto, y su cuerpo levantaron Lo llevan a Monterrey, la capital del estado Adiós ranchonas, tranquitas, mis hijos y mi señora Adiós mi compadre Luis, y da para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar, esa María la traidora En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado Por rencillas personales, Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa, corriendo llegó Portino Acabo de ver hermano, a David y a Seferino Acabo de ver hermano, a David y a Seferino Andaban en la parranda, David Peña y Seferino En una cantina estaba tomando copas de vino Alfonso le dijo a Vega, cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse Ferino, lo que tenemos pendiente Se salieron para afuera, y sus pistolas sacaron Seferino cayó herido, varias balas le pegaron De adentro salió David, con su pistola en la mano De diez certeros balazos, le quito la vida a Cano A Monterrey el herido, lo llevan en aeroplano Al cementerio llevaron, el cuerpo de Alfonso Cano En China hay general bravo, la gente es muy vendativa El valiente que otro mata, siempre paga con su vida Año del 68, ni me quisiera acordar Mataron a Mancio Garza, la policía federal En el rancho de Comales, donde preso lo tomaron La mala suerte lo guiaba, a su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan, y lo matan amarrado Ay que acción tan inhumana, esas que nunca se olvidan Hoy llevaron palaredo, pero a Mancio iba sin vida Los federales declaran, pa' tapar su felonía Los federales declaran, pa' tapar su felonía Ay gobierno mexicano, yo siempre he estado contigo Manda federales hombres, ya no mandes asesinos Ya con esta me despido, señores han de saber Que al señor Amancio Garza, no lo volverán a ver Te oye sonar una escuadra, de un criminal en la sierra Raúl López se desploma, y alcanzó a tocar la tierra Muy mal herido camina, hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre, la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García, por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche, y un mal herido quedó Al escuchar la noticia, de lo que había sucedido En el rancho de los pinitos, López ya había fallecido Por las manos de un cobarde, que decía que era su amigo Que se arrolló los pinitos, quedaron varios recuerdos El día 6 de noviembre, esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ay la vida perdió Año del 87, un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa, Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde, y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Dorambo y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos que lloran Perdieron un gran amigo, nativo de Sinaloa T juvenile de Sinaloa Tijuana 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 Ya todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que aman salva y cobardemente le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje de Val de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano ¡Gracias! 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 El año del 26, Garza Valdés Tamaulimas Murió José Silva Sánchez, líder de los sagradistas Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas De Villa Grande a Maulipas, ya lo venían persiguiendo Rumbo a la Sierra Chiquita, Silva Sánchez iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés, el sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana, de la calle se veía Al pasar por ese rumbo, lo denunció un tal García Música Como a las once sería, cuando preso lo tomaron Música Pero antes de fusilarlo, por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde, al paredón lo llevaron Música ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Música Silva Sánchez les contesta, tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre, para educar a los niños Música Adiós la Sierra Chiquita, adiós también mi ranchito Música Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Churrito Murió José Silva Sánchez, ya les canté sus versitos Música Música Año del 78, no me quisiera acordar Música Mataron a Amancio Garza, la judicial federal Música Música En el rancho de Comales, donde es preso lo tomaron Música La mala suerte lo guiaba, a su rancho lo llevaron Música Música Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron Música Los cobardes lo torturan, y lo matan amarrados Música Música Hay que acción tan inhumanas, de esas que nunca se olvidan Música Lo llevaron para Naredo, pero Amancio iba sin vida Música Música Los judiciales declaran, pa' tapar su felonía Música 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 Maldas judiciales hombres, que a lo mal de este asesino Ya con esta me despido, señores han de saber Matalona, Amancio Garza, no lo volverán a ver Contratan dos pistoleros, que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro, señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron, a tan humildes señoras Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Decía don Macario le iba, venga mi esposa querida Decía don Macario le iba, venga mi esposa querida Y así terminó la historia, de Aya del rancho la saga Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Voy a cantar un corrido, que traigo dentro del alma En la historia de un amigo, que mataron a mansalva Marriente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba, cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba, para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte, es una orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver, ya que te ame una mujer Apárcate de mi vista, yo no peleo pa' perder Música Luisito tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Tú no vienes conmigo, yo solo no he de volver Música Francisco que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida, su confianza la perdió Con dos balas expansivas, junto a Francisco cayó Y en su delirio decía, quién fue el que me disparó Música Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía, y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo, y el otro de Monterrey Música Adiós revólver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Diciéndote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Música 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 Procedentes de Jalisco, llegaron a Mazatlán Música Eran dos gallos jugados, que les gustaba pasear Eran hombres de momento, no les gustaba esperar Música Dijo Abelardo a Eliseo, esto no me está gustando Música Avísenle a Javier Barba, que se vaya preparando Música Como a las dos de la tarde, le dieron muerte a Abelardo Música Los heridos, también hirieron a Barba Música Dijo Javier malherido, cuando casi agonizaba Música Música No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita, otro gallo nos cantara Música Como la vez marinero, cayeron tres tiburones Música Cayeron fuera del agua, por unos de los traidores La envidia no es buen pesebre, para engordar Camaleones Música Música Adiós Javier y Abelardo, también al huevo salsito Música Les dedico este corrido, porque eran tres gallosinos Que vivieron a su modo, y ni modo los perdimos Música 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 Año del 69, yo quisiera recordarles Música Que ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de cantarles Cayó en terrible emboscada, de unos falsos aduanales Música En un pueblito del norte, de tierra hasta mauripeca Música Fue acribillado a balazos, cuando iba en su camioneta Hiriendo a Aarón y a Ricardo, con balas de metralleta Música Ese rancho de la piedra, lugar que los vio nacer Música De una cruz acompañado, ha recibido a Daniel Música Termina la dinastía, sus rivales han querido Música Si los hermanos del fierro, a balazos han caído Música La forma en que ellos murieron, jamás pasará al olvido Música Música Con rumbo hacia Matamoros, vuela panoma norteña Música Anda a avisarles a todos, también al rancho la piedra Que ha muerto Daniel del fierro, ya les canté su tragedia Música Música Usted dirá general, pa' los troncos son las cuerdas Sé que me mando llamar, a liquidar unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Música Música Me sorba Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentra sembrado, el otro vive en Linares Y ahí te vas a hacer algo, a matar a Carrizales Música Nos quiere a la luz del día, o con mucha disqueción Será como usted lo diga, o prefiere la traición Siendo una suma crecida, te importa la situación Música Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha Música Cuando llegó el pistolero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, desfilos de metralleta Música En la calle principal, de la ciudad de Linares Música La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más, tú no faltaba, el llamado, Carrizales Música Vengo a matar a tu padre, así dijo el pistolero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo acribilló con un mauser, y cinco balas de acero Música 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 Amén.